Como vimos hace pocos instantes, están los más buscados del Ecuador, pues siguen siendo buscados por las autoridades. Y quizás sería importante que a esta lista se añadan también las personas que atropellan a ciclistas y que obviamente se dan a la fuga. Y es que esta es una realidad que está acabando no sólo con buenos ciudadanos, con personas comunes y corrientes, que por el simple hecho de tomar su bicicleta para irse al trabajo y luchar contra la realidad del transporte público y negarse a tener un auto propio o por no poder hacerlo, están muriendo en las vías. Eso es lo trágico, como el caso del ciclista que falleció la semana pasada en la ciudad de Quito, atropellado a más de 170 kilómetros por hora que iba el auto que acabó con su vida. ¿Quién era él? ¿Cómo es su familia? ¿Y cómo es la vida de quienes todavía mantienen en pie esta idea? A veces parecería idílica, pero creemos nosotros que puede ser muy real y ojalá algún día las ciudades ecuatorianas vean muchísimas, miles, cientos de miles de personas una vez más sobre una bicicleta. Veamos este trabajo realizado por Sara Michelena. Cuando llegué, les vi a todos ahí sin moverse, sin hacer nada, y les pregunté y les dije, ¿cómo está? Me dijeron, ya no tienes signos vitales. Estaba tan mal. Sebastián Muñoz era el primero de tres hermanos. Priscila, Berenice y Elsie, su madre, lloran su partida desde el pasado viernes, día en el que un conductor se llevó su vida. Observando fotografías que hoy están en su mesa, pudimos conocer cómo este ser humano inició su corta vida. Ese niño en realidad tenía algo especial. Tengo fotos donde él está contactando su mirada conmigo, muy creativo desde niño. Él tenía un año y medio, un año y siete meses. A esta corta edad, demostró un talento y devoción únicas por el arte. Algún día me decía, mami, me voy a pintar. ¿Y qué es lo que pintas? ¿Dónde pintas? Las paredes, eso es arte urbano, mami. ¿Y para qué? Porque hay que cambiar la fachada de la ciudad, porque tienen que ver cosas bonitas. Este es uno de los muros que pintamos con el Sebas en el tiempo que empezamos a hacer bicicleta. Decidimos como para fomentar, pintar el muro y aquí está el Sebas manejando la bicicleta. Era como el que lideraba. Él hacía un colectivo y esa gente estaba contagiada de él. Desde esa primera vez que nos vimos ya la bicicleta nos unió. Entonces, a partir de ahí comienzan a ser los andados del bicicarajo, que es un colectivo que ya lleva cinco años. Eso fue hace cinco o seis años que nos conocimos. Este grupo de ciudadanos ha tenido como uno de sus objetivos, como ellos lo llaman, poner ciclistas en las calles. ¿Qué quiere decir? Promover el ciclismo urbano y concienciar a la gente sobre los ciclistas que mueren en las vías. La bicicleta blanca se pone en reconocimiento a una persona que falleció en la bicicleta. Un símbolo para que concientice a las personas que pasan por ahí y digan, aquí murió un ciclista, murió de esta forma. O sea, tenemos que ser mucho más conscientes. Sebas era como súper concreto. Entonces, ya lo dijiste, ya lo hiciste. Esa actitud de la que sus amigos dan fe también se ha plasmado en otros proyectos en los que Sebastián participó. Unos meses antes decidió dejar la oficina. Acerco a mis amigos, a crear cosas para la tienda, me dice. Uno de los objetivos de Mezclán es producir objetos conscientes y promover el talento nacional. Por esta razón, solo venden artículos producidos por artistas ecuatorianos que utilizan materiales reciclados o, a su vez, buscan contribuir con el medio ambiente. Él era ingeniero empresarial. Su idea principal era sacar esta microempresa adelante. Construimos el lugar con nuestras propias manos, en lo que él le puso de apodo carpintería salvaje, porque ninguno de nosotros sabe nada de carpintería. Estaba organizando su marca de ropa, estaba organizando su marca de bicicletas y apostó por Mezclán. Otro de los proyectos en los que trabajó y donde pasó su último día fue la Cleta. El último día que nos vimos estaba aquí en la Cleta. Era uno de sus lugares favoritos. Tomamos helados en la vereda, sentados. Estuvimos exactamente 12 horas juntos. Nosotros conversamos de Mezclán, conversamos de la Cleta, de las proyecciones. Y claro, se movía en su bicicleta, entonces se iba de regreso a la casa. Y yo me vine para este sector de la floresta. Se fue. Y se fue. Según las primeras versiones, dos automóviles cometieron una contravención esa madrugada. El primero, girar en U en un lugar en donde no está permitido. Y el segundo auto, que fue el que impactó a Sebastián, manejar alrededor de 170 kilómetros dentro de la urbe, cuando lo permitido son 50 kilómetros por hora. Y aunque la madre de Sebastián nos contó que las investigaciones de la Fiscalía parecen acercarse al culpable, la muerte de Sebastián se suma a otros casos de atropellamiento, como el de Pablo, Martín, Daniel, Francisco y Salomé. Eventos sucedidos desde enero del 2012. Y que aún no tienen sentencia. Si vamos a revisar los procesos judiciales en siniestros de tránsito y en juicios de tránsito, no llegamos ni al 10% de los casos que llegan a sentencia. Los ciclistas emblemáticos, por decirlo de alguna forma, o los ciclistas que han sido noticia, de ninguno de ellos hay todavía responsables. Un ejemplo de ello es la muerte de la ciclista de élite Salomé Reyes, quien murió atropellada el 28 de abril del 2012. Su muerte generó una movilización social que finalmente devino en la firma de un compromiso entre ciclistas y autoridades, que puntualizó la necesidad de ejecutar campañas de sensibilización, desarrollo de infraestructura, señalización, entre otros. Pero, ¿cuál es el resultado un año después de su firma? Nosotros hemos venido trabajando en todo lo que le estoy señalando, y este es el resultado de los dos últimos años. Hemos bajado de 14 a 8 muertos por cada 10 mil vehículos. Una de las críticas puntuales al municipio de Quito ha sido justamente el desarrollo de las ciclorrutas. Por ejemplo, la bici pública es una opuesta real al tema, digamos, de transporte alternativo, pero no existe la seguridad. Por eso le digo, uno de los esfuerzos que nosotros hemos hecho es tratar de establecer una regulación técnica para el tema de las ciclovías. Puede haber, puede haber ciertas zonas en donde se hayan cometido estos errores, que habrá que corregirlos, pero el hecho es de que es un tema que se está construyendo. En Ecuador se producen 14 muertes y 150 heridos cada día por accidentes de tránsito, que en realidad no son accidentes, sino siniestros, ya que en la mayoría de casos estos podrían ser evitados. El 96% de los siniestros de tránsito son causados por el factor humano. Es decir, los actores de la vía somos los responsables del siniestro de tránsito. Una vía segura puede ser totalmente segura o totalmente insegura dependiendo de quién la use. Y bastó recorrer un pequeño tramo de la ciclovía trazada sobre la calle Isabel la Católica en el sector de la Mariscal en Quito, para evidenciar que muchas veces somos los conductores o peatones quienes ponemos en riesgo la vida de otros. En un recorrido de apenas 30 minutos pudimos observar a varios autos que circularon sobre esta vía exclusiva para ciclistas, peatones que las convierten en aceras y hasta policías que invaden este estrecho espacio. Otros incluso las utilizan como parqueaderos, obstaculizando el paso de los ciclistas y obligándolos a realizar maniobras peligrosas. Penosamente muchas de las veces nos hace falta vivir de cerca una pérdida como la de Sebastián para empezar a reflexionar sobre el tipo de ciudad en la que queremos vivir. Esto tiene que ser un ejemplo de vida y tienen que los niños saber quién fue Sebastián Muñoz. ¿Qué hizo él en su vida? ¿Y por qué se sacrificó? ¿Y por qué sus ideales hoy tienen que educar a esta ciudad y a este país? Ponga mucha atención a estas imágenes que fueron capturadas en la vigilia que se realizó en honor a Sebastián. Estas serán parte de la campaña No Más Bicicletas Blancas en las Vías. Nadie se salva de esto, a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede poner un pie fuera de su casa y no volver nunca más. Nadie se salva de esto, a cualquiera le puede pasar. Nadie se salva de esto, a cualquiera le puede pasar. Pero también exigiéndonos a nosotros mismos. Como vimos en el reportaje, existen algunos kilómetros de ciclovías en la ciudad. Sin embargo, son utilizadas como parqueaderos por muchas personas. Los peatones, para quienes tampoco hay un respeto por parte de la mayoría de conductores, tampoco tienen mayor espacio. Sin embargo, invaden estas vías. Es trágico lo que está sucediendo, especialmente porque se trata de personas comprometidas con esta actividad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos convencer a la gente que, por ejemplo, tome la alternativa de la ciclo Q, esta bicicleta municipal, si es que no sabemos si va a llegar viva a la casa? ¿Es realmente viable una sociedad donde las personas que atropellan a un ciclista simplemente se dan a la fuga y después de varios meses, incluso años, no existen respuestas por parte de las autoridades competentes en cuanto a, por lo menos, poner en su lugar a las personas que cometieron este tipo de delitos? Nosotros creemos que debemos ser parte de una conversación ciudadana y le invitamos a usted a que se comunique a través del Facebook y del Twitter de la televisión para entablar una conversación y seguir defendiendo los derechos de las personas como los ciclistas que tienen el mismo derecho de utilizar las vías públicas que el resto de vehículos. Carolina. Así es, como tú decías, si usted quiere conocer más sobre la vida de Sebastián Muñoz y de mezclar la empresa en la que él trabajaba, comuníquese y visite a nuestra página del Facebook de la televisión. Además, no se pierda las imágenes que vienen a continuación porque una nueva temporada de Ecuador a su alcance está por empezar. Con esto les dejamos hasta la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches. Con esto les dejamos hasta la próxima semana. ¡Gracias!